Puerto Riqueñísimo, Puerto Riqueñísimo, Puerto Riqueñísimo, Puerto Riqueñísimo. Amigos de Puerto Riqueñísimo, hoy estamos en el pueblo de Atillo, estamos específicamente aquí en la plaza. Me acompaña Andrés, Andrés Hernández, el organizador del Festival de las Máscaras. Y yo quiero que la gente de Puerto Riqueñísimo, a través tú y Andrés, tengan la oportunidad de conocer un poquito de cómo fueron los comienzos de este Festival de las Máscaras, porque todos hemos pasado en algún momento por aquí, por Atillo, y hemos visto en las luces, los muchachos, con el revolú, las bocinas, las sirenas, pero háblanos un poquito de la tradición realmente de lo que es el Festival de las Máscaras. Bueno, la tradición comienza con la fundación del pueblo, al principio de la fundación hace más de 185 años, pero el festival organizado como tal hace 38 años, en el 1971, se hizo el primer festival organizado por el señor Plácido Acevedo. Don Plácido. Luego de que Don Plácido hizo el festival, aproximadamente 7 u 8 años después, cuando la actividad crece, él la pasa al Centro Cultural y el Centro Cultural lo incorpora como Festival de Máscaras y comenzamos con el festival. Y me imagino que del 71 para acá, el festival tiene que haber cambiado bastante, ¿verdad? El festival ha cambiado muchísimo, inclusive las carrozas, antes eran de las que llamamos carrozas que se tiraban por otro carruaje, por un jeep o por otra, y ahora las carrozas ya son motorizadas. Pues yo he visto diferentes tipos, hemos visto jeep, yo he visto también las que tú dices, las que se tiran, que son, a veces yo he visto hasta edificios, me contaban que a veces hasta un lechón asado en esas carrozas. Estas son las carrozas que son de estampas típicas. Antes, cuando comenzamos, a principios de los años 70, 80, se hacían escenas en plataformas, y esa plataforma se alaba y llevaban en escena. Hoy en día, como la carroza es motorizada, que ya se mueve propiamente, es muy incómodo hacer esas estampas. Siempre hay los grupos que hacen las escenas, como el grupo de Papo Correa, uno de mis amigos, y se preocupan por la tradición, y siempre se mantienen dentro de ese tipo de carrozas. Háblanos un poquito de cómo es el proceso de la evaluación, porque los muchachos están ahora mismo en los campos, haciendo su recorrido, lo que le llaman correr, ¿verdad? Eso es lo que le dicen correr. Es el correr. Porque yo no sabía lo que era correr, pero ahora ya me imagino que es correr por allí, y que todo el mundo los vea, y entonces a las 3 de la tarde, más aproximadamente, a las 2, ellos llegan aquí a la plaza. ¿Y qué pasa después cuando llegan aquí? Ok, como muy bien tú dices, el correr es una cosa y el festival es otra. El correr comienza a las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. El festival, nosotros lo controlamos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Ahí ya comprende el jurado. El jurado va a evaluar, está ubicado en un sitio estratégico, en un edificio por aquí cerquita. Va a estar, ve el grupo cuando viene de frente y cuando el grupo se va. ¿Qué evalúa? Va a evaluar las carrozas, va a evaluar los trajes, que estén dentro de lo típico, de lo tradicional, de lo que es la tradición de máscara. Si vino con Mickey Mouse o con otros... Eso no cuenta. No cuenta. No se toma en consideración para la evaluación. Y dentro de la evaluación hay premios en Metallica. Se le da un incentivo de... Este año son 500 dólares en primer lugar. Perfecto. Hasta segundo o tercer lugar. Y para participar, ¿tienen que ser gente de aquí, de Atillo, o puede ser de cualquier punto de la isla? Estamos en eso. Ahora mismo tenemos participando gente de Quebradilla, de Camuy, de Adhesivo, de pueblos cercanos. Pero le requerimos más a ellos. Se le pide una carta de recomendación de alguien de Atillo que los conozca. Al chofer se le pide certificado de buena conducta, se le pide copia de la licencia, copia del certificado del vehículo de motor, copia de cada uno de los integrantes del grupo. Le requerimos un montón de información para... O sea que esto puede parecer que no está muy organizado, pero está organizado al chavo, al centavo, como decimos. Desde noviembre estamos trabajando con... Desde octubre prácticamente hacemos reuniones para los líderes de máscara. Y en noviembre comenzamos con la inscripción de los grupos. Estuvimos un mes, martes, miércoles y jueves, de 7 de la noche a 11, a 12, a la hora que terminara. Preparando. Nosotros vamos a seguir haciendo un recorrido, hermano. Gracias por recibirnos aquí. Bienvenidos a Atillo y los invitamos. Gracias, vamos a seguir por ahí ya mismito. Chévere. Gracias. Amigos de puertorriqueños, y siguiendo con el recorrido aquí de Las Máscaras, me encuentro con un joven, el joven Jesús, y con su familia, con su abuelita y con su mami, que están aquí en Las Máscaras, en el Festival de Atillo. Y precisamente esta tradición de Las Máscaras comienza con el Niñito Jesús, no con este, sino con Cristo, con Jesús. Porque el rey Herodes había mandado a matar a todos los niños buscando de matar a Jesús, y no lo logró. Y de ahí es que viene esa tradición. Cuénteme, doña Dolores, ¿cómo ha cambiado este festival cuando usted venía anteriormente ahora? Cuando empezó esto, pues era una tradición más pobre, y a través de los años ha ido progresando, progresando, y se seguirá progresando. Y me contaba que a veces usted veía una carroza pasar y estaban asando un lechón en la carroza. Asando un lechón, la asaban en la carroza. En la misma carroza mientras iban en la procesión. Mientras iban en la procesión. Y a Jesús, dile algo ahí a la gente de puertorriqueñísimo, dile hola. Hola. Y aquí está Winnie, Winnie, véngase para acá, para que la gente la conozca. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan viniendo aquí al Festival de las Máscaras? Seis, de seis a siete años venimos. ¿Y a ustedes lo que les gusta es venir a ver? Tienen colorido, las carrozas, diferentes carrozas, diferentes vestimentas que tienen. Diferentes adornos que ellos hacen, que se ingenian para hacer adornos, se amanecen. Inclusive tengo una sobrina que tiene carroza. Qué bien, y entonces vienen aquí para, una vez pasan las carrozas, van también al área de la plaza, para cuando hacen el recorrido ahí en la plaza. Sí, pasamos al área de la plaza. Muy bien, el área de la plaza. Sí. Para ver el desfile de ellos en la plaza como tal. Y aquí traen al chico para que él también vaya aprendiendo la tradición. Perdiendo la tradición, aprendiendo y perdiendo el miedo. Pues yo he notado, porque aquí hay mucho ruido, ahora está un poquito tranquilo, ya no están pasando carrozas, pero cuando pasan las carrozas hay mucho ruido, ¿verdad? Sí, cuando va, como de once a doce, baja el grupo de carrozas. Ahora mismo se encuentran en el barrio Palomas, Capay. Allá arriba están ellos, porque no les permiten entrar ahora al pueblo. Y entonces más tardecito es que ellos... Entran y les permiten el pase al pueblo, a la plaza. Pues ya saben, amigos, aquí estamos con Jesús, pasando la tradición de esto, de las máscaras de atillo. Seguimos más adelante. Amigos, y saliendo un poquito del lío del festival de las máscaras del bullicio, aquí me encuentro con Ramón. Ramón, gracias por estar con nosotros en Puerto Riquenísimo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y Ramón se ha dedicado a trabajar los reyes, pero de una manera diferente, un poco más colorido, más alegre. Cuéntanos cuál ha sido tu inspiración para trabajar estos reyes. Bueno, Ramón reside en una isla, una isla del Caribe, del trópico, y obviamente debe reflejar el entorno de la naturaleza, de los colores, de la viveza y de la riqueza de la gente que habita aquí. Y usas distintos temas, tienes topos, tienes dominos, y uno que me llama mucho la atención son tres bolitas de golf. Los deportes, ¿nunca has visto a los reyes montados en bolitas? Sí, se había alejado un poco el deporte de la artesanía, y de esta manera estamos uniendo lo que es cultura con el deporte. ¿Y cómo ha sido la experiencia de venir acá al festival de las máscaras? ¿Cómo la gente, la impresión de la gente cuando ve tu trabajo? ¿Cómo ha sido? Para mí muy grata, muy reconfortante el hecho de que les llame la atención quizás el colorido, la manera de manifestarme y de hacer las piezas, y sobre todo que encuentren en la mesa una gran variedad, no tanto de Reyes Magos, sino también de caretas y atuendos, y de máscaras de atillo. Ramón, te agradezco mucho que hayas compartido aquí con nosotros, y de verdad, te felicito mucho. Te deseo mucho éxito. Vamos a seguir pasando por aquí un ratito, y aquí yo veo un trabajo que yo reconozco de lejito, porque ella está joven. Gracias por recibirnos aquí en puertorriqueñísimo, en tu kiosco. Gracias a ustedes. Esta es doña Lili, doña Lili hace un trabajo espectacular, con plumas de aves puertorriqueñas. ¿Y de todos lados también? Bueno, de todos lados, sí. Están en Puerto Rico todas, pero muchas de ellas no son autóctonas, no son el de mi canal de Puerto Rico. ¿Y el tema que más te gusta, Lili, para trabajar en tus plumas? Aparte de los reyes, que me imagino que has hecho reyes en plumas. ¿Qué más, qué más haces? Muchísimo. El coquí, el coquitaíno, símbolos indígenas, banderas, escudos, todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. Y esta mujer, hace unos años, yo no encontraba que regalarle a mi familia y a mis amigos en Navidad, y mi esposa y yo empezamos a buscar que regalar, y vimos un trabajo en pluma que hizo ella, y decidimos regalarle a todos nuestros amigos, a los familiares, trabajos de doña Lili, le regalamos un marquito con una plumita, con un tema que ella escogió. Y de verdad que ese fue el año que más nos agradecieron, y más la gente me dijo, ¡Ave María, qué tronco de regalo más hermoso! Y todavía lo conservan con mucho más, porque es un trabajo espectacular. Y yo sé que Jessica también te encargó una vez un trabajo. Jessica me encargó una última cena para Pucho y Puchito, su hermano. Miren para allá, para que vean. Así que si quieren trabajo de aquí, rico boricua, miren qué hermosura de trabajo prepara esta mujer. Y para la gente que te quiera conocer y quiera contactarte, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde te consiguen? Yo resido y mi taller es en Adjuntas, después del Club de Leones de Adjuntas, en esa misma callecita, un campito allí bien chévere, con mucho fresco. Cerca de un río por allí, ¿verdad? Cerca de un río, que tus nenes fueron a jugar. Allí tuvieron un rato, chavando como yo dije. Eso es así. Pues yo voy a seguir de derme una vueltita, pero te agradezco que nos hayas recibido aquí en Pucho y Puchito. Gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Gracias a ti, mi amor.